...habarán metidos en ese enorme frasco del gobierno Frankenstein que nos viene encima. Pocos apuestan ya por una repetición electoral. Marina Álvaro. Javier, buenas noches. En estos momentos no podemos descartar ningún escenario, pero lo cierto es que Fijo tiene muy complicado formar gobierno. Sánchez, para volver a gobernar, aquí lo van a ver, solo tendría que reunir de nuevo los apoyos de Frankenstein con la incertidumbre de la abstención de Coalición Canaria y de Junts en este momento clave para revalidar el gobierno de la izquierda. En el caso de Fijo, la única fórmula que le haría presidente sería sumar fuerzas con Vox, con PNV, Coalición Canaria y UPN, este voto ya confirmado en las últimas horas. Este escenario, lo cierto, es que por la parte de PNV ha saltado por los aires esta misma mañana. Los nacionalistas vascos han asegurado que no gobernarán con Vox y los de Abascal descartan cualquier alianza con los separatistas. Sin el PNV, Fijo no va a llegar a la mayoría absoluta. El gallego tendrá que demostrar estos días sus habilidades como negociador.